Se dice que fueron los celtas en el continente europeo los que en el mundo fueron los primeros en otorgar el Eguinath o Yaginaldo como una manera de regalar algo nuevo al final del ciclo solar, una costumbre que siempre se debe asociar como un reconocimiento con los que se compartió un lapso de vida sin duda, un ciclo solar. El Aguinaldo en México se integra en la ley de trabajo publicada por el caudillo revolucionario Plutarco Elias Calles durante 1927, pero se integra como un derecho obligatorio hasta 1970, es decir, coincide casi con la celebración del Festival Cervantino, no hace mucho tiempo, algo reciente si se piensa, y que los trabajadores y patrones llevan siglos de existencia. De esta mezcla de tradición pagano-religiosa, la ley federal del trabajo dicta que todos los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, recuérdelo, antes del 20 de diciembre. Es decir, ya está cerca la fecha, ponga atención porque si se pasa, es hora de acudir al centro de conciliación y registro laboral más cercano. Pero recuerde, eso solo por cumplir por la ley, es una relación sana entre trabajadores y patrones, el aguinaldo, es una referencia legal. Los orígenes del aguinaldo, generosidad, que bien podían ser más sustanciales, ¿o no? A usted cómo le está yendo con esta interesante tradición encarnada, recuérdelo, en la tradición pagana, y aprobada en la era moderna por las leyes laborales. Recuerde no acabársela en dos días, como suele suceder. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Gandhi y Vaca.